¡Suscríbete al canal! Tranquila, tranquila. Regla número dos. El elegido o elegida deberá estar de acuerdo con su propia muerte. Es parte de la negociación de su esponja. Regla número tres. Nadie podrá ofrecerse a sí mismo. Si decide no jugar, todos serán asesinados. ¿Qué nos asegura que también vamos a vivir los demás? Tienen una hora para decidir quién muere. ¡Sáquenme de aquí! No buscan dinero. Lo único que quieren es hacernos sufrir. Entiendan, yo tampoco quiero participar. No nos queda otra que jugar. Tienes razón, ¿no? Quizá tenemos algo en común todos. He hecho cosas en la vida de las que no estoy orgulloso. Algo nos están ocultando. Claro que no están diciendo la primera estúpida es que se les ocurra. No saben todo de nosotros estos ocópatas. ¿De qué hablan? A mí también me gustaría saber. Si nos van a matar, prefiero morirme con el estómago lleno. Un millón de dólares si aceptas morir. Entonces vamos a morir todos. Noine. No salud. Es un minús. No vamos. No. No. No lo sé. No.